Sábado con el 3 Sábado con el 3 Sábado con Andrés Sábado con el 3 Sábado con el 3 Sábado con el 3 Sábado con el 3 ¡Ajá! Señoras y señores, bienvenido a todo mi público. Gracias y bienvenido nuevamente a todo mi público el día de hoy. Gracias chicos. Gracias a ustedes. Diez minutos antes de las cinco de la tarde, usted tiene una cita en sábado con Andrés, 2023, en vivo y en directo. Hay sábado con Andrés para rato. No me he muerto. Claro, si estoy vivo acá, no me he muerto. Hoy todas las señitos están en sus casas, deben estar en la playa relajadas, tiradas en su arena, algunas en sus piedras, en sus carpas con su arroz con pollo, su papa romancaína, algunas llevan caucao. Ahora, a mí me hubiera gustado realmente ir a la playa. Cuando voy a la playa, por mí yo llevo mi arroz con pollo. Está rico. Pero ¿por qué somos tan cucufatos en el país? ¿A ustedes les gustaría llevar comida a la playa? ¿A ti no? A ver, voy a preguntarle un micro, por favor. Ahorita voy, ahorita voy. Y déjame preguntar. Gracias, mira mi modelo. ¿Quién traído para ti? No se ha ido mal. ¿Cómo estás? Veo la parte oscura acá. ¿No sé si usted... No, 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 no por ustedes, no por ustedes. No por ustedes. Veo por la luz. Veo la luz un poco oscura acá, la parte del público. ¿Cómo te llamas? Soy Silvia. Mucho gusto, Andresita. Hola, Silvita. ¿Primera vez que vienes a sábado con Andrés? No, ya, yo soy tú de tu público, ya, de vez en cuando, sí. Pero tiene que venir siempre. Ok. ¿Tú, primera vez o ya? Ay, siempre vengo. Uy, pero por favor. ¡Por Dios! Levante la mano quienes vienen por primera vez. Hay bastantes nuevas. Encantado, ¿cómo estás? Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? Se nota que Llora Polastri ha quedado sola. Ha mandado a su burbujita rosada. Señoras y señores, inmediatamente empieza Sábados con Andrés. ¡Uy! ¡Epa! ¡Ya estamos en vivo y en directo en el Sábado con Andrés! ¡Adelante, Álvaro! ¡Ajá! Señoras y señores, marquen el 470-5555 o el 470-8555, porque hoy una persona del público o usted se puede llevar los 5.000 soles en efectivo. ¡Ajá! ¡En breve volvemos en Sábados con Andrés! ¡No se vuelva! ¡Ya regresamos! ¡Arrancamos! ¡470-85555, 470-5555, llama y llévate hasta 5.000 soles en efectivo con el Alvaro Andrés! ¡Ajá! ¡Música de verano! ¿Sabe qué parece? Parece que tuvieron una fiesta de año nuevo Pero ya esa canción es como para las Cuatro y media de la mañana, ¿no? Ya estás con aguadito Ya estás encima con todo Esa canción la veo Ah, porque esa canción sale de acá o de Vicente A ver, voy a cambiar de DJ A ver Ahora A ver DJ, a ver Emocioname Señoras y señores, ya tengo la primera llamada Hola Primera llamada del 2023 Hoy 14 de enero Aló Hola Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Felicia Cala, también Ahora ¿Está sonando mal el teléfono? Están gritando como locas en su casa, no entiendo ¿Ah? Hola Andrés Hola, Felicia Preciosa ¿Desde dónde me llamas? Me llamo la de Santanita Santanita presente El sábado con Andrés Primera llamada de este nuevo año Felicia 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 Preciosa Felicia Preciosa ¿Con quién estás en casa? Sí, Andrés Dime, te escucho Qué hermoso Que está en el alto No tengo un buen retorno acá dentro del set ¿No se dan cuenta? No se escucha bien acá en el set ¿No? Dios mío ¿Para qué volvía Panamericana Televisión? Yo tenía que haberme ido a Viva A Viva TV Felicia Qué pena que no tenga una buena comunicación acá en interno Si pueden llamar al señor Gamarra, por favor A gerencia, al señor Gamarra Llamen para que venga a escuchar el interno Que venga el señor Gamarra para que escuche él Para que él se dé cuenta De que no tenemos un buen retorno Y yo no tengo una buena comunicación con todo el país Gracias Porque de repente no sabe cómo hacerlo Felicia, disculpa que no tenga un buen retorno Felicia Qué pena Juego con el público Nuestro público también gana Arriba señores Y participa Hoy tiramos la casa por la ventana En el primer programa del 2023 Esto es sábado Con la riva Ay, rey, respiro Eres mi vida Motón y motivo Ay, rey, respiro Eres mi vida Motón y motivo Ay, rey, respiro Ay, rey, respiro Eh, rey, respiro Hasta la tierra Mirás que se topede A primera vista me enamoraste, te regalo mi vida, mi cariño sincero. ¡Ajá! Pásame un micro, por favor. Pásame el micro, por favor, agarra el micro, ¿sí? ¿Desde dónde viene? Desde Surco. Surco. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Jugamos al 2.000 arreglarón de Anóbal 3 con nuestro público maravilloso. ¡Ajá! ¡Epa! ¡Y eso! ¡Señoras y señores! Hoy juego con el público. Se cayó la llamada inmediatamente con el público. Uno de ellos, ya sabes el juego. Sí. Uno de ellos, hay una piña. No te sacas nada. O sea, estás piña. Ok. Uno de los números tiene 5.000 soles en efectivo. Gracias a Daigut. Daigut te regala 5.000 soles en efectivo. Tienes una bodega propia, donde te puedes llevar cualquiera, todos estos productos te los puedes llevar a tu casa. Te puedes llevar esta lavadora. Te puedes llevar este maravilloso frigider dos puertas. Oh, gracias. Te puedes llevar ollas arroceras, hornos microondas, un negocio propio. El equipo completo. El gordito. Tú decides qué número escoges. Ok. ¿Cuál qué? Ya comenzó el público. Ayúdenme, por favor. Ahora, pero la pregunta... A ver... Pero escuchen. Pero la pregunta es... ¿Por qué son metiches ustedes? El público dice 5. ¿Y acá? La gente no es tonta. Nuestra concursante... Dice... ¿Qué número escoges? ¿Qué número eliges? ¿Qué número eliges? La trencita, la trencita, la trencita, Ale. Ale, ¿qué número eliges? ¿Qué número crees que te pueda perder nada? Media talla, parece media talla. A pedido del público. A pedido del público. ¿A pedido del público? ¿Qué número eliges, Ale? Tienes que decirlo. La pantalla más a la derecha. Ale. Ale, escoge. Tienes 5 segundos. Te queda. 5, 4, 3, 2, 1, El número 5. El número 5. Eligió el número 5. ¡Ya lo dijo! El público sabe perfectamente... Dame más retorno acá, por favor. El público sabe perfectamente que siempre les he dicho, lo que toco hago oro. Esa frase la saben. Lo que yo toco hago oro. Ella escoge el 5. Prácticamente es la primera llamada o el primer concursante del año. Te ofrezco 5 más 5, 10. Te ofrezco el 10. ¿Qué dice Ale? ¿Acepta la propuesta o se queda con el número 5? Ale. Déjala que ella decida. Por favor. ¿Te quedas con el 5? ¿O te vas con el 10? ¿Qué dice Ale? 10. ¡Acepta la propuesta! Acepta la propuesta. Tócame la mano, tócame la mano. Tú sabes que lo que toco hago oro. Ustedes saben. Yo le he dado el 10. Este publiquejo que está acá. Dios mío. Este público malvado. ¡No! ¡No! Pero, ¿qué? ¿Qué? ¡No! Ese público es la maldad hecha en vivo. Son los satanases. ¡No! ¡No, mi amor! ¿5 o 10? Decisión final, Ale. Decisión final. Decisión final. Lo que yo toco hago oro. ¿Quieres el 10 o el 5? 5. 5. El 5. Te dije que lo que toco hago oro. El 5 tiene. El 10 tiene. ¿El 10 tenía? Un juego adorbitorio y el 5 tiene una piña. ¡No! ¡No puede ser! Ale, te lo dije, te lo dije. Anda con ese público. Anda, anda con ese. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar en que te vas a vivir! ¡Qué bonito pensar en que te vas a vivir! ¿Estamos al aire ya? ¡Sí! Pero ¿por qué no avisa que estamos en el aire? Estoy conversando con el señor. Primero converso con él y después continúa el programa. Otro día hablamos ya. ¡Ay! No, lo que pasa de que... ¿Cómo se llama él? Rodrigo. Rodrigo. ¿Qué es acá? Tu sobrino, Rodrigo, le ha mandado un chocolate para mí desde Armenia. Este para Andrés es especial y me estaba... Y me estaba... ¡Delicioso! Apenas esté mejorcito, me lo como. Es para ti, Andrés. Gracias. Un micro, por favor, porque nadie lo escucha. Andrés, mira, este chocolate viene de Armenia, de Yerevan. Mi sobrino, Rodrigo, me dijo... Yo te he visto en las redes con Andrés Hurtado, Anthony Choi, y me enamoré del programa. Yo siempre lo veía en Perú. ¡Ay, yo pensaba que se había enamorado de mí! Y me dijo, mándale este chocolate, por favor, a Andrés Hurtado. Es el mejor de Armenia. No te lo vayas a comer, me dijo. Sí, sí, sí. Y ya, es para Andrés Hurtado. Gracias. ¿Nadie más me ha traído nada? O sea... ¡Ay, no! Te hemos traído nuestro cariño. O sea... No, pero tienen que traer... Arroz con pollo, papa a la hocaína. O yuquito con charqui. Míralo. ¿Qué? Solo te hemos traído nuestro cariño. ¡Pero yo quedo con el cariño! Yo quiero irme con tu cariño. Dime de frente, vámonos en la noche a hacer el amor y nos vamos de frente. ¡No vamos, no se muevan! 470-5555. 470-8555. Llámame que hoy te voy a llevar 5.000 soles en efectivo. ¡No se muevan! ¡Ya venimos con más en Sábado 43-2023! ¡Sí! ¡Ya estamos con todo listo! ¡Van a tirar la casa por la ventana! 470-8555. 470-5555. ¡Llévate los 5.000 soles! ¡Que te pique la mano por marcar el teléfono y llevarte los 5.000 soles! ¡Porque hoy, claramente, puedes ganar con a lo Andrés! ¡Hola, con quién tengo el gusto! ¡Hola, Andrés! ¡Hola! ¡Hola, con quién tengo el gusto! ¡Olga! ¡Olguita linda! ¿Con quién estás en casa? ¡Estoy con todo! ¡Estoy con todo! ¡Estoy con todo! ¡Estoy con todo! ¡No me traigo los ojos! ¡Olguita! ¿Y desde dónde me llamas? Una medida que se cayó la llamada... ¡Con mi familia! ¡Con mis hijas! ¡Olguita! ¡Jugamos al tablero! ¡Estoy con todo, Andrés, con tu teléfono de blanco! ¡Gracias, Olguita! ¡Parece un heladero! ¡Es de verano, de verano! ¡Olguita! ¿Estás con mamá, papá, hermanos, tíos, abuelitos? ¿Quiénes están? ¡Estoy con mis dos preciosas hijas, Andrés! ¡Aquí! ¡Siempre los sábados nos pedimos! ¿Y cómo se llaman ellos? ¡Mi hija se llama Jamelí y Daniela! ¡Hola, Danielita! ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienen? ¡Adolme! ¡No! ¡No, una locura es eso! ¡Qué pena! ¡Qué pena que no pueda escucharlos! ¿Por qué no hacemos una rifa, algo para comprar sonido? ¡Qué horrible! Señor director, a ver, cuénteme, ¿qué pasa en vivo que no puedo escuchar? ¿Cuál es el tema que no puedo escuchar? ¿Me podría decir, por favor, porque el público merece un respeto y yo también? Les pedí que por favor ensayen y que tuviera el sonido, pero el sonido no me ayuda. ¿Cómo hago? Estoy en un programa en vivo. ¿Cómo soluciono? ¿No vino el señor Gamarra a escuchar su sonido? Él debería estar acá. Claro, él como jefe del estudio de televisión debería de venir acá y ver cuál es el problema del sonido. Yo soy un conductor y creo que el público merece un respeto y yo también. Ahí está el Daigut. Daigut, 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 está llamando. ¡Daigut! ¡Estoy en vivo, mi hermano! ¡Obvio! ¡Estamos en vivo con tu tablero millonario de Daigut! ¡El aplauso para Daigut! Para que veas que estamos en 2023 ya con Daigut, mi hermano Bello. ¡Te dejo un abrazo grande! ¡Estamos ahí contigo siempre, hermano! ¡Gracias, mi hermano lindo! ¡Bendiciones 2023! Dice que regalemos todos los electrodomésticos que sea a todo el público. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah, sí, regalemos! ¡Arriba la música! ¡Gracias! ¡No, dejo de amex! Y te olvidar. ¿A quién no le pasó? ¿Quién no dejó querer a otro amor por otra pie? ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? Ahora, díganme, ¿quién no ha sufrido por un amor? Todos, todos, pero los burros son ustedes, las burras son ustedes, ¿para qué sufren? ¿No han visto lo que, no han visto el... ¡Hay que facturar! Oye, chicas, ya saben, ustedes tienen de frente, ahora la última de frente es, anda, quédate con esa Casio. Claro, siempre, ustedes tienen que ser Rolex. Un micro, un micro. Mira, mira, esta me ha enseñado otra, baja, baja un poquito. ¿Cómo? En esta vida hay que ser un iPhone, no un Nokia. Ahora viene y me auspicia Nokia y se jode todo, ¿verdad? El joven... ¿Cómo está en casa? ¡Ale! ¿Cómo estás, Ale? ¡Aso, Ale! ¡Ale! ¡Bravo! ¡Qué bonito es esta vida! ¡Qué lindo ver al sobrino de Mario Poggi aquí! ¡Alecito lindo! Gracias por venir a Sábado con Andrés. Muchas gracias, Andrés. ¿Primera vez? ¿Ya has venido antes? Es mi primera vez en el estudio y te agradezco. ¡Oh, qué lindo! Sí. ¿Te gustas? ¿Te sientes cómodo? Sí, es un ambiente muy amiable, estoy muy contento de estar aquí. ¿Sí? ¡Qué lindo! ¿Ha venido con... ¡Él también se llama Ale! ¡Ah, ven para acá! ¡Qué bonito! ¡Ay, me siento en el dan-tao ya! ¡Ay! ¡Y qué extraordinario! ¡Ah, él es Ale y tú, Alex! No, somos Alexander, pero para diferenciar... ¡Obvio! De los Casio. Alexito, gracias por venir a Sábado con Andrés. ¿Cómo ves el ambiente? Lo veo agradable, lo veo mucho mejor que antes. O sea, está bien, está bien, está bien. Opiniones sinceras. De hecho, yo creo que el público es también indispensable porque hubo un tiempo que no había público y ese es el toque especial que le pone también. Lo que pasa es que el tiempo que no hubo el público era por el tiempo de la pandemia. Son dos años y dos meses que no tuve público. Y tuve que hacer el programa cuatro horas solo conversando y con todo el público en sus casas. No había esa química que tenemos hoy. Felizmente ya. Por supuesto. Todos felices. O sea, ¿te sientes bien? ¿Se sienten a gusto? ¿Todos están bien? Sí. Temprano les pasé un arroz con pollo con papa a la huancaína ante ti. Gracias, Alexito, por venir. Gracias. Gracias a ustedes por venir, muchachos. ¿Otra persona? ¿Otra? ¿Otro que hayan venido por primera vez? Usted. ¿Y de acá? Aurelia. Jimmy. Jimmy. Miguel. Y ella. A ver, ya que has venido. Pero tú te siento un poco besada porque desde allá has corrido de frente acá. Me gusta, me gusta. Te llamas Gerard. Gerard Lines. Ah, ya. Gerard, ¿cómo estás? Bien, contenta de estar en tu programa. Gracias. ¿Te gusta? Me encanta. Sí, de verdad. ¿Tu mamá te está viendo? ¿Está ahí? ¡Ah, ven para acá! La familia. Señor. Un cuadrado familiar. Me gusta, gracias. Gracias, gracias que haya venido. Quédate acá, quédate acá. ¿Primera vez? Primera vez. ¡Qué lindo! Bienvenido. ¿Y el esposo? Oh, mi esposo. ¿Se fue? En la pandemia. ¿Se fue al cielo? Dos años, tres meses. Ya hace dos años, tres meses. Ajá. ¿Él me veía? Te veía. ¿Y te sigue viendo? Sí. Él es el ángel. Y tú también aquí, el ángel en la tierra. Estoy seguro, muy seguro, de que tu papito veía Sábados con Andrés. Sí, él era una persona muy alegre. Sí. Muy alegre y carismático. Y tú sabes que me encuentran en las calles todos los días, los jóvenes, y me dicen, por favor, un videíto para mi abuelita, para mi mamá, porque Sábados con Andrés es hogares. Es el único programa que es hogares. Puede ver los niños de dos años hasta los noventa, cien años, las abuelitas, papá, mamá. Entonces, todas las familias se sientan diez para las cinco de todo el Perú a ver Sábados con Andrés. Y eso es lo que a mí me agrada. Y ahora que pueda, mamá e hija. Siempre, siempre me acompaña. Lindo. ¿Y a qué te dedicas? Actualmente, bueno, estudio hotelería y turismo. ¿Me gusta esa carrera? Sí, a mí me encanta también. Estoy en el Hotel Westing para el área de eventos y banquetes. ¡Oh, mira, qué excelente! ¿En el Westing? Sí. Te felicito. Tú sabes que a mí, yo, el primer año del programa, el primer programa de Sábados con Andrés lo hicimos en el Westing Hotel. Muy lindo. Me encanta. Te felicito por tu hija. Lo más importante que deben de tener en esta vida es, antes pedíamos de todo. Hoy, solo deben de pedir salud. La salud, que es la que ya no hay. Ya no hay. Créanme que la salud se acabó. Hoy, todas las bacterias están en el aire. Millones de bacterias hay en el aire. Y todo el mundo, ya la vida ya cambió. Hoy les recomiendo que solo oren por la salud de papá, de mamá, para los que más aman, para ustedes mismos. Porque para el pan, Dios da. ¿Jugamos al tablero millonario? ¡Jugamos al tablero millonario! ¡Venga, llena! ¡Vamos a tirar la casa por la ventana! ¡Ya estamos con Gerald y con Milly y su mamá! ¡Vamos a verles cómo les va el tablero regalón de la madre! ¡Vamos a verles cómo les va el tablero regalón de la madre! ¡Paldón, eso, un bailecito! ¡Vamos a verles como el tiempo! ¡Y vivir, vivir, eso es nuestro! Ahora, madre e hija concursan por el tablero millonario. Ya lo saben, la piña ya salió. O sea, todos están premiados. Te puedes llevar la bodega propia, cualquier electrodoméstico de Daigood. Los 5.000 soles en efectivo que te regala Daigood. ¿Qué número escogen? ¿Qué número eligen del 1 al 12, excepto el 5 y el 10 que ya salieron? Gerald y la señora Lili se están poniendo de acuerdo y tienen que elegir un número. ¡Ayúdanos, Andresito! ¿Qué le estinca? ¿Qué le estinca? Todo comienza con un número. ¿Qué número eligen? ¡El público qué dice! ¡El público les está recomendando! Gerald y su mamá, la señora Lili, ya están tomando una decisión. ¡Ya están tomando la decisión de saber qué número les pueden hacer ganar! ¡El 4! ¡Y el 4 tiene! ¡El 4 tiene! ¡El 4, 4, 4! ¡El 4 tiene! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Vamos a ver qué tiene! ¡Un televisor! ¡No! ¡Ganzo! ¡Gracias! ¡Así regalamos y tiramos la casa por la ventana! ¡Los espero el próximo show! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bailando! ¡Gracias! Me ando, me ando, me ando. Me ando, me ando, me ando. Me ando, me ando. Me ando, me ando. Me ando. Me ando. Me ando, me ando. Me ando, me ando. Me ando. Me ando, 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 me ando, me ando, me ando, me ando. Me ando, me ando, me ando. Me ando, me ando, me ando, me ando. Me ando, me ando. Me ando, me ando, me ando. Me ando, me ando. Me ando, me ando. Me ando, me ando. Me ando. Cristian. Déjalo puede, déjalo ser. Cristian acaba de llegar de la chamba. Acá la gente que tú sabes que... Acá la gente que tú sabes que... Cristian, digo, acaba de llegar ahorita de la chamba. Yo. Ay, qué pena Se cayó, se cayó No puedo creerlo Miriam, ¿quién me está hablando? ¿Miriam o no? No puede ser Cristian, ¿se va a hablar de Andrés? ¡Cristian, escúchame! ¡Cristian! Dios mío Es que no tengo la comunicación Jugamos al tablero millonario ¡Cristian! No Se cayó la llamada No puede ser ¡Juego con el público! ¡Nuestro público también gana! ¡Con el tablero regalante ¡Al nuevo Andrés! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Seguimos tirando la casa por la ventana! Tienes cinco segundos para escoger el número que te tinca Cinco, cuatro, tres, dos, uno Solo elígelo El seis tiene una congeladora Vino decidida y gracias a Valvo se lleva su congeladora Rogelio Ponte por acá Mi doctora Bayón Hola Andrés, ¿cómo estás? Mi cardióloga más parece modelo que doctora Miren que bella, bella Es nuestra cardióloga la que realmente salva mi vida y salva mi corazón Gracias por venir, mi doctora preciosa ¿Qué es lo que sucedió? Sábado con Andrés Un micro por favor para el caballero Gracias Dinos tu nombre, ya puedes quitarte tu... Para poder escuchar Amador Santiago Les voy a contar lo que sucedió Sábado con Andrés No son los sábados solamente Sábado con Andrés Póngase para acá mi doctora bella Gracias Sábado con Andrés Es de lunes a lunes Usted está en la calle Y me puede abordar Usted está en el micro Yo puedo estar en la playa En cualquier sitio Es Sábado con Andrés Es lo que es mi ser Es lo que es mi alma Y este muchacho que está acá, Rogelio Se me acercó Y miren lo que pasó Adelante, Tey Sábado con Andrés No solo es los sábados Estoy en la playa ¿Cómo te llamas? Rogelio 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 Cuéntame tu historia Lo que pasa es que Tengo un poquito más del corazón Y estoy viviendo mi mercallía caminada De playa en playa Y por rato me agir Y de mi corazón Y tú quieres, Rogelio Que yo Quieres ir al programa Ok, Rogelio Te voy a llevar a Sábados con Andrés Estamos en la playa Y Sábado con Andrés No solamente son los sábados Es de lunes a lunes Y le dije Le dije a A mi doctora A mi cardióloga Doctora Bayón Me ha pasado esto Encontré en la calle A un muchacho Que es él Y le dije Bueno, estoy en la playa Pero te atiendo el sábado En el programa ¿Así fue? Cuéntanos Así fue Bájame un poco la música Por favor Sí, ya estaba entiendo Y me encontré Con el señor Andrés Hurtado Y le pide Por favor Que me cansaba Que me cansaba Y que me ayude Para ver en mi corazón Que mucho me agita Y el señor Estaba muy doloroso Me dijo Que ya me iba a ayudar Por eso Que me trajo Su programa Y agradezco ¿Qué debemos de hacer Doctora Bayón? Él dice Cuando él Ves en el video Que él se está cansando mucho Y llora en la playa Me quedé frío Me dijo Ayúdame Estoy mal del corazón Pero ¿Qué puedo hacer? Solamente traerte ¿Qué debemos de hacer Inmediatamente para él? Bueno Cambiar una válvula ¿Desde hace cuánto tiempo Tienes esa molestia? A varios años Varios años Y me tiendo En el hospital Ha ido progresivamente El cansancio Acentuándose ¿Y ya te han evaluado Anteriormente? ¿Te han hecho Algunos exámenes? Sí, mi cardiólogo Ahí hay María Auxiladora El doctor aquí Si nosotros le ponemos La máquina del corazón Tú lo puedes chequear El corazón en vivo ¿Qué es lo que realmente tiene? Claro que sí, André Que yo no lo sé ¿Lo chequeamos ahorita? Vamos a poner una fotografía Al corazón Vamos a evaluar Cómo está el corazón Échate ahí Necesito que te descubras El pecho Así es sábado con André Estamos en vivo ¿Estás mal? Ven, te ayudo Tengo médicos Tengo amigos Tengo ángeles Como la doctora Como la doctora Bayón Que en este instante Va a proceder Y va a ver ella Según su análisis ¿Qué es lo que realmente tiene? Un asistente por favor De producción que me ayude Gracias Agárrales sus cositas Agárrales sus cositas Esto es un electrocardiograma Es un examen Que no tiene ninguna molestia No te duele Y va a tomar una fotografía De tu corazón En tiempo real Esto es un minuto Más o menos Lo que demora Vas a ¿Por qué cree doctora Que si él hace 10 años Ya tiene ¿Por qué Han pasado tantos años Y cada vez se cansa mucho más Y ya no puede Ni respirar Él dice Claro Probablemente hay una alteración De Como él dice De una válvula Eso puede ser congénito O puede haberse ido Deteriorando con la edad Con alguna alteración Que tenga Su corazón Algo que puede ser congénito O puede ser adquirido Hipertensión arterial mal controlada Va a hacer que el corazón Se engruece Se ponga más grueso Y las cavidades cambien Se dilaten Tú relajadito No te vas a mover un ratito Ya saben Si alguno de ustedes Tiene algún familiar delicado Que sábados con Andrés Puede ayudarlos Si ustedes que vienen Me tienen más cerca acá Estoy para servirlos Para ayudarlos Gracias a Dios Cuento con médicos Nosotros tenemos un monitor acá Andrés Donde nosotros podemos ver Sus 12 derivadas Pero nosotros tenemos Una cámara que puede Aérea Que puede captar Y lo está viendo En este instante Si entonces Estamos viendo Como el ritmo de su corazón En tiempo real Y bueno Vemos que En este momento Está en una frecuencia Cardíaca De 86 Que es una frecuencia Cardíaca normal Lo normal es que Estable Digamos que si Estable No se evidencian Arritmias En este momento Pero Lo ideal Es poder Hacer un examen De repente En 24 horas Hay un dispositivo Que se coloca 24 horas Y nosotros podemos Los que me hiciste a mí Que se llama Holter Así es Para poder Verificar En 24 horas Ver como En el momento Que él está durmiendo Que él está comiendo Haciendo ejercicio Y monitorizamos Su corazón En 24 horas Para ver La frecuencia De la arritmia Que tipo de arritmia Es La duración De la arritmia Más que todo Es exámenes Nunca te colocaron Los aparatos Que dice la doctora Un holter Durante 24 horas Para ver Como está tu corazón Bueno Sin eso No hay nada Te lo digo yo Por experiencia propia Ella es mi cardióloga Y me tuvo que conectar Uno o dos días Sí 24 horas Generalmente 24 horas generalmente Sí puede ser Y me mandó a hacer Todos ejercicios Me mandó a hacer Haz tu vida normal Y ahí te vas a dar cuenta Que primero Cuál es el problema De tu corazón Después De que evalúe Ella El problema De tu corazón De ahí vamos A ver Qué es lo que se va a hacer Así es Así que no te preocupes Porque nosotros Estamos aquí Para ayudarte Vamos a ver Qué patología Es la que él tiene Y con eso Vamos a poder Hacer que él Haga su vida normal Y pueda Si es que ya Tiene un Prediagnóstico De un cambio De válvula Llegamos al diagnóstico Vemos en el momento Exacto En el que se tiene Que hacer la operación Y Hacemos que él Vuelva a su vida normal Es un paciente joven La idea es que No se deteriore Más el corazón Según el electrocardiograma No hay dilatación De cavidades No hay un cambio De la morfología De su corazón Eso es bueno Quiere decir que de repente Hay una patología valvular Pero puede ser leve Moderada o severa Solamente si es severa Se opera Si no se controla Con medicación Mi doctora Disculpa la ignorancia No lo sé ¿Cómo es el cambio De válvula? Es un procedimiento Que se puede hacer Vía Por la arteria O también puede hacerse A una operación A corazón abierto Donde se cambia Las válvulas Recuerda que nosotros Tenemos válvula mitral Tricuspidia Aórtica Entonces dependiendo De que Identificamos Que válvula Es la alterada Y con eso Se hace un cambio Válvular Se hace una plastía O un cambio Con una prótesis Puede ser De algún animal Que a veces Es de un chanchito Que se pone la prótesis O puede ser Metálica también Entonces se cambia La válvula Y él puede hacer Su vida normal E integra Su vida normal ¿No? Vuelve a tener Ya Entonces vamos Y eso es lo que Vamos a hacer contigo Así que no te preocupes Porque nosotros Estamos para ayudarlo Un aplauso Para nuestra doctora Maravillosa Para nuestra Cardióloga La doctora Bayón Gracias mi doctora Preciosa Gracias Gracias por venir Con ustedes Nuestro anfitrión El espectacular Andrés Hurtado Señoras y señores El día de hoy Fue un sueño Tenerlos Estuve todo El año pasado Diciendo Cuando los tengo A los dos Para hablar De un tema Diferente Para hablar Un tema Más profundo Para hablar De un tema Más personal Si bien En caso Lógicamente Hablar del Miguelito El Chato Barrasa Lógicamente Hablamos Del primer Cómico De este país Más querido Que todo el Perú Y si hablamos De Melcochita ¿Quién no puede Amar tanto A Melcochita? Hoy Tengo Es cantante Productor Compositor Actor Escritor Empezó su carrera Artística Imagínate La Peña Ferrando Muchísimos De ustedes Que están En sus bares Los jóvenes Y tanto Como los adultos Todo el mundo ¿Quién no conoce? Miguelito Chato Barrasa Y Melcochita Aquí el sábado Con Andrés Ya los tenemos Con nosotros Y les damos La más cordial Bienvenida Fuerte 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 Que belleza Primero No me hagas reír Por favor Es que le dije Un secreto Un secreto En el oído Nuestro Que siempre Nos acompaña Primero Primero decirles De corazón Gracias por venir Créanmelo Gracias Miguelito Gracias Melcochita Dije Quiero empezar El 2023 Sábados con Andrés Por el principio ¿Cuál es el principio? Que vengan Las dos máximas estrellas De nuestro país Juntos acá Ese fue el sueño mío Y por eso Les rindo Un homenaje A ustedes Con mucho cariño Para ustedes Bello La primera pregunta Para Miguelito Sales a la calle Durante 50 años De tu vida Y cada cuadra Cada espacio Cada tres pasos Es Miguelito Durante toda tu vida ¿Qué sientes? Bueno Siento una satisfacción Tremenda Cuando me dicen Miguelito Que lindo Te vi ayer Te vi anteayer Pero a veces También me dicen Miguelito ¿Cuándo me pagas? Ahí me pongo mal Es que son dos Cosas diferentes Por Dios Pero no Me siento muy feliz De tener más de 50 55 años No sé ya cuánto Ya me he olvidado Pero yo me inicié Como cantante A los 16 Con los Flyers Grabé un tema Quedó primero En el ranking De 1160 Y después me dediqué Pues a la actuación Que bueno Ese es nacido Me Ferrando Me llevó a Supeña Ahí conocí a Melcochita Es decir A Cosío Bravo Y hasta ahora Hasta la fecha Así que Gracias al aplauso De ustedes A mí en público lindo Que me quieren Y respetan Lo que a veces Hago locuras Pero bueno Eso está dentro De mi alma Mi corazón Miguelito Cuando tú sales A la calle Y siempre te digo Lo que te acabo De preguntar Miguelito Es cada dos pasos Cada cuadra ¿Cómo llevas eso? O sea Obvio Eres un ser humano Que llevas Lógicamente Problemas Procesiones Por dentro Como ser humano Pero el público ¿Cómo haces Para que en algún momento Alguien te salude Y cada dos Porque tu problema Claro Y eso Créanmelo Es un problema bello Porque algunos dicen Que lindo es ser famoso Pero ya no tan famoso Pero tan famoso Lógicamente Tú eres como decir El ceviche Un país entero Te conoce No existe Un rincón En el Perú Que no sepa Quien es Miguelito Barras ¿Cómo lidias De una satisfacción? De una satisfacción Como el público ¿No? Entonces Ellos me brindan Sus aplausos Y yo les brindo Mi abrazo Mi sonrisa Porque nunca Yo tuve ¿Qué te digo? La mala Dicha Es entre comillas Lo digo así Que a algunos No les gusta Firmar autógrafos De ese tiempo Algunos no se toman fotos Cierran su carro No quieren que los miren No Si tú vives del público El público es el que te ha dado la vida Entonces tienes que No Hasta Claro Lindo, lindo Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Real 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 No pero Ahorita el público está aplaudiendo Y ustedes están Los dos ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen? No es que me está diciendo Este Ya es que no te aplaudan mucho No es Aunque No te aplaudan mucho Porque yo Fui antes que tú No mentira Nos adoramos Nos queremos No hay envidia Ni Nos conocemos Fíjate Antes que inventé el azúcar Ya yo tenía diabetes Años Muchos años No por Dios Es verdad ¿Quién nace primero En la comicidad? No, él Bueno, yo nací porque salió En barrio contra barrio Después Por Ferrando No, pero ¿Quién nace primero En la comicidad? En el Blue O sea, ¿fue Miguel Barraza O Melcocha primero? Creo que Yo creo que fue Yolanda Sí, él Porque él ¿Cómo Yolanda? Yo No agarra usted la jeringa No te hagas el locutor Porque tú también ¿Cómo el locutor? O sea, loco No, mi cosita fue Cuando yo Me iniciaba Él ya Tocaba tumba Él trabajó en el Negronero ¿Cómo fue? El esclavo El Negronero Que ahí conoció Pues John White Y a su esposa Ahí en la plaza San Martín ¿John White? Claro John White Conoció a la Rosselló A su esposa Ahí en el Negronero Mira a ver En el Negronero Yo tocaba batería Ahí iba Pedro Infante Ahí iba Jorge Negrete Cantín ¿Y dónde era el Negronero? En la plaza San Martín Que daba hace Me estás contando Me estás hablando Me estás contando Cuando Cristóbal Colón Era el locutor comercial Por ese mano Muchos años atrás No te digo Ay No Yo acompañaba Venía a Rosselló No puedo No puedo Todavía no Ahora no conoce pues A Rosselló Quintana A Meche Bárbara A Lolicita Todas las acompañaba Inclusive a Víjale Sus Cometas Y a Chubicheker A su diablo Eso suena a mis ídolos Yo era chiquío Mira que él Mira vete Tiene un hijo Mayor que él Tú sabes Tú sabes Mi querido Ernesto Ernesto no Andrés Perdón Andrés Ya Tú sabes por qué Los gatos No van a la discoteca ¿Por qué? Por el perreo La pregunta es ¿Cómo hago una entrevista Seria a ellos? No puedo No se puede Prosiga Indivismo No te rías Mi compadre Mi compadre El que habla Es tu locutor ¿No? Sí No te rías mucho Que se te ve la comida De la noche Por Dios ¿Cómo será de feo? Nace con la persona La chispa La chispa y la picardía Han conseguido popularidad Convirtiéndose así En los reyes del humor Por muchos años Porque juntos Son la dinamita De la diversión Con ustedes Los más grandes Y admirables Magos de la risa Melcochita Y el gran Miguelito Abarraza Pablo Villanueva Branda Nació en el populoso Distrito de La Victoria De adolescente Dejó diversos trabajos También el colegio Pues la música lo jaló Y con esa habilidad Aprende a tocar Diversos instrumentos Los mismos que le abrirían Las puertas Para trabajar Con su grupo En el teatro En Basí En el centro de Lima Es así que su nombre Se hizo conocido En el mundo del espectáculo Incluso El gran Augusto Ferrando Se interesó Y fue a buscarlo Para invitarlo A que participe En el gran show Que tenía En los teatros de Lima Conocida en ese entonces Como La Peña Ferrando Ya en el escenario Tuvo la oportunidad De actuar Y juntarse Con grandes artistas Y cómicos Como Miguelito Abarraza El Loco Ureta El Ronco Gámez Y también Con grandes exponentes De la música criolla Naciendo de esta manera Y para todo el Perú Y el mundo El gran Melcochita Aquel que endulza Al público Genial contador De chistes Capaz de crear Una sola palabra De la nada Y hacer reír A un auditorio O a miles De televidentes Su talento Llegó a pasar Por diversos Programas cómicos De la televisión Incluso en los 80 Se convirtió En el primer latino Invitado al programa Norteamericano El show De David Letterman Con los años Melcochita Ha sido reconocido Por ser un artista Completo En más de una oportunidad Su vida Trayectoria Música Y sus personajes Han sido Y serán parte De nuestra historia Televisiva Hoy Es el personaje Más querido A nivel nacional Más representativo Y el más popular Por eso Es el gran y único Melcochita A la carrera De Carlitos Gardel Desde niño Le gustaba Hacer reír A la gente Esto hizo Que se convirtiera En un joven Muy popular En el barrio De Magdalena Por eso Los hijos Del gran Augusto Ferrando Lo llevan Al concurso De Trampolina La fama Para que se convierta En una gran estrella Con su imitación Y fonomímica De El loco El éxito Le llegó Rápidamente Gracias a su talento Por eso La televisión Le abre las puertas Para convertirlo En una de las figuras Del programa cómico Número uno De los años 80 Risas y salsa Convirtiéndose En un artista Muy reconocido Tanto así Que su éxito Llegaría a la publicidad Y a los discos De vinilo Incluso llegó A tener su propio programa Yo mismo soy Cinco generaciones Han reído Con su talento Han disfrutado Y seguirán disfrutando De toda la chispa Y genialidad De uno de los más Grandes cómicos Que ha dado Nuestro país Por eso Sigue y seguirá Brindando más shows Y presentaciones De mucha risa Como solo él Lo sabe hacer Él es El genial Miguelito Barraza Juntos La diversión Está asegurada Es por eso Que este 2023 Tienen proyectos Para realizar presentaciones Para llevar mucha alegría A todo el Perú Pues ellos Se han ganado El cariño Y el aplauso Con el talento Que por décadas Han podido regalar A todos sus seguidores Con música Anécdotas Chistes Y con mucho humor Ellos son Y serán Los mejores comediantes De nuestro país Únicas y admirables Estrellas De nuestra televisión Ellos son Melcochita Y Miguelito El Chato Barraza Y los que no salen Se quedan con sus colegas Vacilando en la bodega ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! El público El público Los aplaude de pie Es lo que se merecen Por una trayectoria De tantos años Alegrando a nuestro país Pablo Díaz Nueva Melcochita Y Miguelito El Chato Barraza Gracias, gracias Oh, gracias Miguelito ¿Cómo te sientes Al ver esas imágenes Que ahorita han pasado? Es como un alimento Para el tipo que está O un vaso de agua Para el que está en el desierto Estos aplausos A uno lo incentivan Lo enaltecen Lo ponen pues Que hasta la voz Se me pone un poquito Se quiebra Porque es la alegría La emoción Y a veces Gracias 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 Agua, Luma No, pues yo soy Bien llorón Y lo único Que me calma Es la agüita No, y aparte Ver estas imágenes No, como no me voy a emocionar Ni que fuera De otro planeta No, gracias Más bien a ustedes Amigos Que Dios los bendiga Gracias Ya no es cochita Gracias Gracias Cuando llegues Si me regalas un poco de retorno Para el set Cuando llegues a tu casa Para que lo vean Los dos Acá están las imágenes Que acaban de ver ahorita En USB Entonces llegas a casa Lo conectas Y ves todas las imágenes Por eso es que son imágenes Que ya no las ¿No tienes el aparato De invadera? No Oye ¿Dónde lo voy a ver? Milcocha No entiendo O sea Llora y se ríe a la vez ¿Cómo Cómo hacen ¿Cómo hacen? Bueno Es la emoción Del momento Que sale Del alma Pero Siempre Estamos con la chispa ¿No? Uno Por dentro Siente el alma Que llora uno Pero siempre Tiene que estar En la chispa Claro Inclusive cuando Murió mi mamá ¿Te acuerdas? Sí Me dieron la noticia Cuando yo estaba Ya en la peña En ¿Cómo te puedo decir? Haciendo reír Cuando muere tu mamá ¿Tú estabas con Miguelito? O sea Me dieron la noticia Y yo estaba llorando Pero el público No se da cuenta Porque La función Tiene que continuar Él me iba llorando Y él seguía La misma chispa ¿No? Pero yo estaba Llorando O sea que eso No es verdad Como te puedo decir Eso nace Eso nos ha impresionado Porque es la primera vez En toda nuestra vida De artista De comediante Que nos sucede esto En tu programa Hermanito lindo Y Para que nos ha chocado Estaremos riéndonos O jugando O haciendo bromas Pero nos ha chocado Ver eso Positivamente ¿No? Que lindo Una cosa muy buena Lo que ha pasado Con este público Tan lindo Hermano Que lindo Que hermoso Que hermoso Que ustedes Realmente expresen eso Pero lo que dice Miguelito Es cierto Lo que dice Barrasa Miguelito Y Melcochita Mi papá Que te amo Los amaba Y te amaba Demasiado Que lo sabe Miguel Que está en el cielo Mi papá muere Y justo Yo tenía que grabar Risas Y salsas Acá Y muere Mi papá Y los directivos Del canal Con Un gesto Suspenden La grabación En pleno Fueron todos los directivos Al féretro De mi papá Pero en ese momento Tú sabes Que la función Tiene que continuar Y yo les dije Deja que vayan A enterrar a mi papá Y vamos a grabar todos No suspendan La gente no sabe Mucho De este tema El que tú Llores Con tus lágrimas De emoción Porque lógicamente Ya vivimos Estamos viviendo La tercera Etapa De nuestras vidas Y que realmente Es una bendición Que hayan pasado Covid Que se haya muerto Tanta gente Que tú has tenido Dos prácticamente Derrames Tres Tres derrames cerebrales Todo sube ahora No pues me dices no No sé cómo Tres y cuartos cerebrales Pero Dios es grande Pero Claro Tres Y sigues Perfecto Tienes algún tema De salud No nada Ningún tema De salud No nadie Si nadie me dice salud Como que No yo me siento perfecto Y ahora que Estamos haciendo La película Con Melcochita Están haciendo La película ¿Cómo se llama? No vayan Por Dios Oye Y la película Ya está en O sea Te voy a decir La película Es zanahoria O sea Sana No tiene nada Alienante Ni listo Nada O sea Es para el mundo O sea Esta película Va a ser vendida En México Para mí Que todo es risa 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 Escúchame Ya él había Había dicho No vayan Esto yo agarré Y dije Primera creatividad Que Dios me Gracias Claro Entonces le digo Melcochita ¿Qué te parece? Si nos ponemos Bien bacán Bien pichas Y a la hora Que vamos a ver El estreno De la película O sea De tu película Ya Se abre la puerta Así Y dos Este Bueno Adelante O sea En la premiere En la premiere En el lanzamiento De la premiere Van a estar los dos En Smokey No, no, no Está hablando La película ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser La película? No me cuenten No vamos a una brevísima Pausa comercial Y volvemos Con los dos grandes Melcochita Y Miguelito Barrasa Aquí en Sábados Con Andrés Le pedí un alto A nuestras estrellas Miguelito Chato Barrasa Y Melcochita Volvemos en instantes Con ellos Pero hoy Estoy con Horacio Raúl Nuestra Pepa Valdezari Que está aquí En vivo En sábados Con Andrés A quien pido Un fuerte aplauso Para él Me imagino Me imagino Lógicamente Se hablaron Ayer y ante de ayer De muchos titulares En todos los medios De comunicación De nuestra Pepa Valdezari Y les dije Como yo tengo Dentro de mis Le pido por favor Le pido por favor Señor director Estoy en un programa En vivo Y le pido por favor Un silencio Absoluto Gracias Uno de los temas Uno de los temas Uno de los temas Uno de los temas principales Es de que No hay pastilla Para el alma Cuando un hermano Está mal Existen pastillas Inyecciones Hasta para el COVID Existen Cuando estás A tiempo De detectar el cáncer Existen tratamientos Pero hay una Que no tiene Un solo tratamiento En la historia De la humanidad Que es cuando Estás mal del alma Y efectivamente No hay que disfrazar Ni mentir Ni engañar Nuestra Pepa Tiene Un problema Del alma Por múltiples cosas Que yo no voy a entrar No voy a entrar A ahondar Ningún tema De la vida De la Pepa Que pasó Que se hizo No es un programa Para No es el corte De mi programa Para ahondar Que pasó Simplemente El corte De mi programa Es Para solucionar Los temas De uno de los jugadores No queridos Sino amados En todo el país Que es nuestra Pepa Valdesari Aquí La historia De su vida Adelante En el mundo deportivo Siempre existirán Ídolos eternos Que por más que pasen Los años Los recuerdos Goles Y alegrías Siempre quedarán En la memoria De esa fiel hinchada Que domingo a domingo Alentaba sin cesar A su goleador A su leyenda histórica Querido Y adorado Por la hinchada Celeste Estrella máxima Del pueblo rimense Goleador nato Y leyenda viva Del Sporting Cristal Así como un extraordinario Comentarista deportivo De nuestra televisión Él es Horacio Raúl La Pepa Valdezari Horacio Raúl Valdezari Guntero Nació en Córdoba Argentina Y desde niño Tuvo mucha pasión Por el fútbol Es por eso Que aprovechaba Cada ocasión Para jugar Con sus amigos Con ese talento Nato para el fútbol Inició su carrera En el club Belgrano de San Francisco Luego seguiría En Belgrano de Córdoba Destacando rápidamente Gracias a sus virtudes Con la pelota Se va a Bolivia Donde juega Por el Blooming Luego seguiría En el Oriente Petrolero Bolívar Y Destroyers Anotando 161 goles Siendo el quinto goleador Histórico Del fútbol boliviano Ya por los años 90 Llega al Perú Para jugar Por el Deportivo Municipal Logrando brillar En las canchas Esto hizo Que sea contratado Rápidamente Por el club Sporting Cristal Consiguiendo el campeonato De 1991 Siendo goleador Con 25 tantos Con una hinchada Que lo adoraba Por sus goles Carisma Y por ser emblema rimense Se ganó Con trabajo y goles El cariño De todo el club Para que años Más tarde En 1993 Se retire jugando Una Copa Libertadores Al colgar Los chimpunes Continúa en el fútbol Como entrenador Dirigiendo a Lauris Cañaña En Copa Perú Luego al Deportivo Municipal Juan Auris Carlos Manucci Y Comerciantes Unidos Gracias a su experiencia Y su gran personalidad Incursionó en el periodismo deportivo Trabajando como comentarista En programas como Contragolpe Show de goles Teledeportes Bendito programa deportivo De las 12 Siempre destacando Con su buen análisis En el fútbol Hoy en día Y con los años Que han transcurrido Nuestra querida Pepa Valdesari No pasa por buenos momentos En su vida diaria Es por eso Que sus amigos Su hinchada Y todos aquellos Que disfrutaron Con sus goles Comentarios Y alegría Se ponen de pie Para apoyar Y ayudar En todo lo que haga falta A este gran ídolo eterno De nuestro fútbol peruano Grande Único Y referente Celeste El gran Horacio La Pepa Valdesari Mi Pepa lindo La pregunta Cuando tu ves Esas imágenes Que las hemos rebuscado Que sientes al verlas No se si es depresión O alegría No Volver Volverte a ver Dentro de una cancha Haciendo algo Que prácticamente Lo hice Desde que estaba En la panza De Doña Rosa Se extraña mucho Se extraña mucho Y este Yo no se Porque es una Es una profesión Tan pero tan hermosa La del fútbol Fiera que cuando Te desprendes Un poquito Entras en un En un bajón Pero de aquellos Viste Y aprovecho Para decirle a la gente Porque Por ahí Este Veía comentarios Que decías Pero Y toda la plata Y toda la plata Que ganan los futbolistas Y no es así Andrés En la época Que yo jugaba Ganábamos Bien Para vivir bien Más nada La diferencia Que hay En lo que gana El jugador En la actualidad A lo que nosotros Ganábamos Pero es Es abismal Fiera Es abismal Entonces No es que yo Tire la plata Para arriba Quemé la plata En joda Para nada No son los tiempos De ahora No No Andrés Hoy Metés un Un contrato Por decirte Tres años En cristal Y estás salvado Porque las cifras Que se manejan Son totalmente Diferentes Yo no sé Si nosotros Este No 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 me había dado cuenta Que estábamos En horario de protección Al menor Pero iba a decir No sé si nosotros Éramos más estúpidos En aquella época Porque Yo me enamoraba De la camiseta Del club Que me tocaba defender Con quien arreglara Contrato Me enamoraba Me enamoraba Tanto de la De la De la camiseta Fiera que Por Dios Que la plata Pasaba un segundo plano Y yo no sé Si fui estúpido En ese momento Pero bueno Así fui parido Así me manejé En la vida Y bueno Hoy tengo que estar Con mi hermano Para Para que me solucione Cosas Yo soy tu hermano Porque te adoro Porque te quiero Pero hay un tema Más allá de mi persona Tú tienes una Un imán Impresionante Para hacer Puede ser colombiano Chileno Argentino Pero tú tienes Un imán Para que un país Entero Te quiera Un país entero Te adore Todo es Cuando hablan De la pepa La pepa Valdesari O sea Eres querido Eres amado ¿Qué sientes Pepa? ¿Qué siento? Siento que mi alma Recibe amor Yo en cada saludo Que recibo Por la calle En cada foto Que me piden En cada autógrafo Que en aquella época En la época El chato Barrasa De Melcochita Que se firmaba Autógrafo todavía Este Siento que la gente Me está diciendo Gracias Pepa Y es así Que me enamoré Tanto de este país Que llevo 33 años Fiera Es prácticamente Un poquito más De la mitad De mi vida Entonces Yo cada vez Que alguien Se me arrima A veces He estado con amigos Que me dicen Ay Pepa Pero ya No jodas Déjala a la gente No se puede No se puede Porque Hoy Hoy por hoy El jugador de fútbol Se pone en una postura Que es inalcanzable Entonces la gente A veces tiene miedo De venirte a pedir una foto De venirte a pedir algo Porque Se creen que el jugador De fútbol Es de otra galaxia No Somos de carne y hueso Fierita Lloramos Reímos Salimos Entonces Yo De que manera Tengo que mostrarle La gratitud A esa gente Que me está diciendo Te quiero Quedate Regalame una foto Porque la necesito Es abrazarlo Tomame una foto Y por ahí Viste Encontrar con gente Que es Que le gusta charlar Y Y esa foto Se transforma En Diez minutos De Loreo ¿Me entendés? Pero es una de las formas Que tengo yo De De agradecerle Tanto cariño Tanto Tanto amor Que bueno Pepa Ahora se viene lo duro Cuando tenga que partir Falta el aire Falta el aire No me vas a hacer llorar Tú me estás contando Tu historia Ya me estoy Me estoy Quebrando Tú Tú me cuentas ¿Eres humano? Sí, seguro Es tu historia Sí, claro Y compartirla Con 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 tu Segunda tierra Perú Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Yo digo que es el amor Fiera Porque Yo vine por un Por un contrato de cuatro meses Vine al Muni Y de repente Siento que me abren las puertas De la mejor institución Que Que he visto en mi vida Que es Que es Sporting Cristal Y Y me enamoré tanto De esa seda celeste Viste Que hoy No lo veo Como que Como que pasé Como jugador Lo veo como que Me meto en la En la popular Y soy un hincha más Y siento que mi piel Se va tornando Cada vez más celeste Y Y Y bueno Ahora con este Con este bolonqui Que Que me tuve que comer Andrés Este La respuesta La respuesta La respuesta que tuve De mi gente De mi gente De Sporting Cristal Es impresionante Es impresionante Y sabes Cuando Cuando me termino De convencer Andrés De lo que me O sea De lo que te escuché Que acabas de decir Que la gente me quiere Aunque vos no lo creas He recibido llamada De gente De universitario De alianza O sea O sea Gente Que me quiere Como persona O sea El color De una camiseta No cambia No cambia Por ahí El sentimiento Entonces dije Mi viejo Tenía razón Cuando me dijo Mira Horacio El día Que ya te toque Salir a la calle Una vez Que salgas De la puerta A la vereda De mi casa Que nadie te señale Al contrario Que te saluden Y eso es lo que me pasa acá Y eso es lo que me pasa acá Cada día me enamoro más Bien ¿Te sientes Solo? Sí 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 Y A ver ¿Cómo te lo explico? Este No es malo Estar solo No es feo Estar solo Depende Cómo Usted Yo lo que le digo A la gente Que me dicen No te vayas No te vayas No te vayas Sí Me tengo que ir Y sé que me voy a morir Fier El día Que yo me tenga Que subir arriba A un avión Y dejar Dejar Perú Claro Dejar Perú Viste No sé Que me irá a pasar Pero No sé Que me Se me fue Lo que estábamos hablando Fier Le van a llorar Y ¿Qué fue? ¿Qué es lo que estábamos hablando? Al día que me vaya de Perú Y bueno ¿Sabes lo que voy a extrañar esto? La necesidad del amigo La necesidad del ceviche Bien esa cervecita que yo odio Pero a veces se hace tan rica ¿Cuántos años en Perú tienes? Llegué en el 90 33 33 años en Perú Ya eres peruano Claro Si tuviéramos en otro horario Te hubiese contestado mejor No, claro Fiera, claro Oye No, y también tengo dos hijas acá Viste O sea que tengo Tengo He dejado una descendencia Pero No sé, mira Tengo sentimientos tan encontrados Andrés Porque por un lado Quiero llegar a Quiero llegar a Córdoba A San Francisco Ir a la tumba de mi viejita De mi viejito Que no los pude enterrar Este Y de ahí se va a unir el dolor De dejar esto De extrañar De extrañar todo esto Y Es jodida la vida Fiera Es hermosa Pero es jodida por ahí Y te estoy haciendo quedar mal Porque se me están cayendo las lágrimas Fiera Disculpe gente Que Me emociona demasiado Te voy a decir Tres cosas Te las voy a pedir Créeme Que cuando Hemos compartido hace 20 años Un menú juntos ¿Te acuerdas mi hermano? Y con cuánta alegría ¿No? Y no teníamos para coger Ni tú ni yo Si lo compartíamos Y el país no lo sabe Por eso hoy me toca responder hacia ti Entonces íbamos tú, yo y Walter A buscar Salía por el sauna Y vamos a ver quién nos invita Un plato de comida ¿De verdad? De verdad Y no nos da vergüenza decirlo No Quizás la gente dice Wow Cuando fui a buscarte Ayer al hotel Y te abracé y dije ¿Por qué no lo supe? Pero te voy a Te voy a Te voy a ordenar Te voy a pedir Que tengo casi resuelta tu vida ¿Me conseguiste mujer? Grande maestro Que no me falla nunca Encontré un amigo Aunque sea un hombre Algo Gracias Que nos haga el favor ¿Te acuerdas que estábamos pobres Y no teníamos ni enamorada Ni mujer Ni nada Decíamos Hay que buscar un hombre Nos miraban la mujer Y salían disparando Y nos mirábamos a Walter Aunque sea un hombre Decíamos Oye Peppa Te ordeno tres cosas Antes de ordenarme Esas tres cosas Te voy a pedir El último favor Sí Yo me quiero dirigir Un poco A la gente Que está involucrada Ahora en el tema De las redes sociales No soy de entrar mucho Yo a las redes Pero lo poquito Que pude ver Hay gente que me trata Muy, pero muy, pero muy Pero muy mal Y yo le quiero decir A esa gente Que ese odio Que me tienen Yo no se los puedo prohibir Porque lo sienten ustedes Pero arrímense Un poquito más A Dios Chicos Vas a ver que no me van A terminar odiando Como siento Que lo están haciendo En este momento Yo no soy malo Yo no soy malo Fuera malo Por ahí me meto A contestar Me meto a insultar No es tu alma No es tu ser Pero me sentí tan No es tu ser Me sentí tan degradado Fiera Con las barbaridades Que ponen Que hace mal al alma Fiera Fiera Despreocúpate de eso Simplemente son redes Son gente que tú No puedes pelear Frente a frente Son redes No, tampoco pelearía Obvio Ya la hemos pasado Todas Fiera Quédate tranquilo Permíteme un micro Te voy a ordenar Tres cosas Porque tengo toda la potestad De ordenarte Porque somos hermanos Hemos revelado Hemos revelado que No teníamos que comer Y ya viene Walter Mañana Para seguir hablando De las historias De nosotros ¿No? Y el televisor Que vendimos al taxista Pensé que vendimos al taxista Pensé que no le iba a contar Pensé que no le ibas a contar A esa Eso fue ya lo último Ya No teníamos que comer Y Dios sabe Y ya nos moríamos de hambre Y ya nos moríamos de hambre Eran las 8 de la noche Y no habíamos almorzado Y dije Mira Hoy lo soluciono Saqué el televisor de mi casa Y lo vendimos al primer taxista Que encontramos 50 soles Un televisor Te voy a contar Decías de que Que no hay este Que bonito que recibas Todas las llamadas De diferentes clubes Sin saber fronteras De camisetas Puede ser de la U Puede ser del Callao del Boys Pero te voy a dar Tres órdenes en tu vida Que me ayude Dios Y tú a manejarlas Me dirijo al superintendente De migraciones De este país Al señor Armando Nuestra pepa Es del Perú Humildemente Con todo el respeto Le pido superintendente De migraciones Que nos De una cita El lunes O martes Para explicarle el tema De nuestra pepa Valdezari Y el tema puntual es Sus últimos días De su vida Desea ir a Argentina Entre la embajada De Argentina Y nuestro migraciones Necesito que sea escuchada Nuestra pepa Valdezari Primera petición Ese es un tema Para resolver Mi pepa Después de este tema Escucha esto Siempre digo que Dios Es testigo De lo que mi corazón Siente Y de mi boca sale Siempre digo No me importa Lo que el país Piense de mí Me importa Que piense Dios De mí En las últimas elecciones En la región Callao Existe Un señor Que se llama Ciro Y por el factor Tiempo Que presenté A todos los políticos No lo pude presentar Al señor Ciro Quien por suerte De Dios Y de su hijo Para los que no conocen Ciro Es el gran famoso señor Que su hijo Se perdió En el Colca La historia Más grande Contada en el mundo Y un padre Que luchó Y caminó Mucho tiempo Y nunca se rindió Del famoso padre Que ama Que ama a su hijo Todo padre Amamos a nuestro hijo Pero este hombre Se pasó Ahí conocieron La historia Del corazón De este Ciro Y no tuve La suerte De poder Entrevistarlo En mi programa Y Dios Y su hijo Es tan grande Que lo hizo Presidente De la región Callao Hoy por hoy Pepa Ese señor Ciro A través de Carlos A través de Carlos Valdivia Con mucho cariño Un empresario Carlitos Valdivia Me mandó Mil dólares Para ti De su corazón Y de su cariño Pero no solo eso Escucha Escuchame esto Y él me dijo En el teléfono Y dijo Carlos Guau Que gesto Y me dijo Hay algo más Tú sabes Que es ser un padre Como yo Tú sabes Lo que es Perder un hijo Como el doctor Ciro Pues él quiere Adoptarlo A la Pepa Valdesari En la región Callao Para que te dé El trabajo Y colabores Con el deporte En la región Callao Y el presidente De la región Callao El doctor Ciro Está aquí En sábados Con Andrés Le damos la bienvenida Al doctor Ciro Castillo Gobernador regional Del Callao Que está En sábado Con Andrés Gracias Por favor Tome asiento Tome asiento Gracias Andrés No, gracias a usted Gracias mi querido Pepa No podía ser otra cosa Que acudir inmediatamente A tu llamado Nos conocemos Andrés Los hemos visto En varias oportunidades En esta vida Y yo le digo Un dicho De los argentinos Arrieros somos Y en el camino Nos encontramos Quiero decirte Que vengo A título personal Vengo Como una persona Que ve Como un referente A la Pepa Y como no Emocionarme Frente a un valor Importantísimo Que a veces Dejamos de lado La gente La amistad Esas anécdotas Esas vivencias Que has tenido Con la Pepa Nos demuestran Que más allá De cualquier color Más allá De cualquier camiseta Está Ese tremendo valor Esa forma De amor Que tenemos Los seres humanos Que se llama Amistad Por eso Que esta noche Yo no podía Dejar de venir Y te digo Que todo lo que Hagamos Por la Pepa Valdesari Este cordobés Romántico De fútbol Va a ser poco Porque Él es el que Va a ser Por nosotros No podemos Desperdiciar Su capacidad No podemos Desperdiciar Su talento Su bonomía Y este don de gentes Por eso estoy acá Y por eso quiero Lo he estrechado En un cariñoso abrazo Y quiero agradecerle Que él Trabaje con nosotros Trabaje con los chalacos Le traigo el saludo Del pueblo chalaco De ese pueblo Que ama el deporte De ese pueblo Que se ha identificado Mi padre Era del Del cristal Pero yo soy del boys Qué hombre inteligente Su padre Bueno Pero yo salí un poquito más Porque soy del boys Muchas gracias Entonces Quiero Agradecerte Mi querido Andrés Y también De la misma manera Agradecerle A la Pepa Pepa Está con nosotros Y nosotros Estamos contigo Gracias 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 Ciro Mi Pepa lindo Ahora si parece Mi Pepa Lindo tenerte Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Ciro ¿No? Qué tipo sencillo Qué tipo Desprendido Oye No te pensaste Que iba A contar La del televisor No Esa es la que Más nos acordamos Tú y yo Igual Esa no se nos escapa Pero para nada Comimos una semana Oye Pepa lindo Entonces Nos ponemos manos A la obra Dale ¿Ok? Dale, dale, dale Gracias por venir Estamos juntos ¿Ah? Gracias Somos uno Gracias a vos Mi hermano querido Gracias hermano precioso Y gracias a todos Los que nos Nos acompañaron hoy Después de la pausa comercial Miguelito El Chato Barraza Y Melcochita Aquí en Sábados Comandré Hoy día Mis amigos Los invito a cenar Hoy día tenemos A Walter Chacón Al maitre del restaurante El Fiesta Adelante Waltercito Por favor Tú sabes que El Fiesta Es el restaurante Gourmet Más espectacular De todo el Perú Hoy El Fiesta Les rinde homenaje Con una cena maravillosa Acá Encenando con Andrés Por favor Buenas noches Walter Un placer nuevamente Estar en este bonito programa Con estos invitados De lujo La cena de hoy Va a ser 100% Peruana En primer lugar Voy a presentar Nuestro pisco Cholo más Cholo Cholo number one Perdón Ya me voy ¿Qué es eso? Pues por favor ¿Saben que me he plantado? Y bueno ya Que sea la última vez Del cual voy a elaborar Un cóctel Que se llama Negracho ¿Cómo se llama? Negracho No le digas Para los santos Especies Es confiante Y para acompañar este cóctel ¿La comida de Barretta O es firme? ¿Cómo es Barretta? Ceviche clásico De mentira Porque a veces es de plástico No es real No es firme Es el fiesta Ceviche clásico Perdón Una chiquita Es mío ¿Sí o no? Pero Murique Es más fino Y la oreja también Que es Bambarén No es de oro Esto No Todo es Original Podrían escuchar por favor Los dos Prosiga Meitre ¿Cómo? Meitre Elita Meitre Y me Este ceviche No tiene nada que ver Con José Leal 7 80 links En el rincón del chato No Yo digo Porque se parece Tiene un aire ¿Ya está preparado? No Hay que prepararlo Porque está todo Ahí va a prepararlo Permítele Lo preparamos en el momento Y sugerimos con cuchara Ah Mero Murique Almejas De Pisco San Andrés Ah con razón Lo vi un poco palinucho Este no parece Este más parece salmón O estoy equivocado Mero Murique Es mero Murique Mero Ah sí Eso es un pecado muy fino Considerado para nosotros El mejor del mundo Claro Es tan fino Que usa Oscar de la Renta Mi estómago va a pedir socorro Con esta vaina Por favor Sirvanse chicos A ver permiso Tiene que comer sofisticadamente Así No Así Mira No, no, no Espérate pues Mira como coge Así No porque ahora también hay que poner La manita Las manitas así Las manitas Así Porque Así no pues No Pero ya nosotros Los peruanos Estamos acostumbrados Y agarras el utensilio Y partes Guachafería Un pecado Los partes chiquitos Es guachafo No No Pero está rico ¿El qué? El utensilio El utensilio Amigo ¿Me puedes decir Por qué tiene este color Rogelio? Porque se ha visto con San Gregorio Ah Negracho de Negroni El Negroni lleva a Ginebra Y nosotros utilizamos el pisco Entonces llamamos Negracho Porque lleva a los santos No, 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 porque está prohibido Si Negrote, Negracho No, de repente Ahora se dice Este pisco me pone visco Visco Pisco Pisco Palo Santo Después de tiempo Sí No te hagas el puto Disfruten, adelante Salud Gracias, Waltercito Gracias Es inusual Estos invitados Y mira todo lo que te dicen De tu mero murique ¿Es un solo bastón O viene otro bastón? ¿Cómo es un solo plato? Oye compadre Este trago Este trago no puede tomar una dama Es fuerte ¿No? Es que ese trago lo tomaba Hércules Claro Fuerte No, yo a mí también me dicen dama Dan más gusto Que me sirvan otros Ay Dios mío Por si acaso Este A ver tú ¿Tú qué ves? No seas malito Ahí está Qué lindo Claro Miren Que ¿Dónde está la cámara? A ver la camarita por favor Pero no la de gas No, no, no Por favor Miren su Qué lindo Y su destapador No, pero ahí le Después nos llama el lento Qué precioso mi lente Por favor Lo lente de Lupavision Primero apunten el teléfono Cualquier contratito No, es que está precioso Claro Lo lente de Lupavision A tú Raúl ven Ayúdame acá Ahí está Ven Raúlito Yo le voy diciendo el teléfono 949723469 Oye, pero mira qué lindo Merchandise del Chato Barras Ahí está, mira Por favor, de nuevo A ver Miren qué ternura Ya Mira Tiene su llavero ¿Quién no va a querer tener En el país El llavero del Chato Barras Pero no solo ese llavero Sino el detalle La botella de cerveza Ay, guarda ahí Para que destapen La botella de cerveza Mira, pues Gran idea No le, pues no se llama Gran idea Raúlito, permíteme Claro que sí Aquí están las redes sociales El Facebook es Arroba Miguelito Barraza Oficial Instagram Arroba Miguelito Barraza Oficial Y en TikTok También Miguelito Barraza Oficial Número para contratos 949723469 949723469 Perdón Perdón Ay, ay, ay Perdón A ver Miguelitro Barraza Ya ven, compadre Por favor Por favor Puede leer de nuevo No, no, no Miguelitro El Barraza Miguelitro Barraza No Ya ven, lo han leído mal Oye Ay, me da colera Miguelitro El Barraza El Barraza Agarra Arrasa Que se agarra Todo el bar La raza Viene una No, es era antes Viene el verbo De arrasar O de raza También Ahí está Estamos trabajando juntos Dile, pues compadre A la gente En la película Ya sabes No, no Pero el número De tu teléfono No, no Ese es WhatsApp Ya la gente Sabe dónde Los encuentra ¿Dónde Los encuentra? De la comisaria Ay, Dios mío Eso es De dar el teléfono Si quiere También Lo contratan Si no Es un problema También No me dijeron En el banner Miren Señor Jala 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 La pantalla Para que ellos vean Ahí está Dice Pablo Villanueva Melcochita Y mira los teléfonos De cada uno De ustedes Ahí está Que va Ah, no Ahí está Para que habla Por gusto No puede Por si acaso No, no No aclares mucho Nomás Yo de claro No tengo nada Ay, ay Ay, Dios mío Y un saludo Para todos mis amigos Que también me escuchan En la calle Un día me preguntaron ¿Dónde estás? Estoy en la calle Hermano ¿Quién está pateando lata? Chato No, estoy en radio En la calle Todos los días También saludo A mi abuelita Que está en el cimentelio El Ángel Buenísimo el ceviche Hoy la fiesta Comer Este ceviche Es una fiesta Dentro del paladar El restaurante ¿Cómo le haces un sonero Al fiesta Restaurante Con el ceviche Mero murique? Antes de ir a la fiesta Come su ceviche En fiesta Señores No se olviden Que la comida Que tiene fiesta Para esta señora Que está De fiesta Sí, señor No entendí la parte Es el trombón Porque estaba rumbeando ¿Tú sabes qué se parece A ese foco? ¿Ya? Al otro foco Que está allá Yo también me río De janeiro Prosigamos Con la parte Culinaria Prosiga, señor Esmol ¿Cómo? Esmol Porque ahora No se puede decir Esas palabras Por ejemplo Las palabras De las personas De color serio Ya no se Siempre uno inventa El señor Sulfuro de carbono O sea Que ya no se le puede decir Esas palabras Porque está prohibido Decir Eh Que yo no Y cuando es del otro lado El señor está mal Del océano atlántico No se dice ya No hables mucho Porque esto Se Tu dedo solito Se Salud Salud Ministerio Ministerio De salud De salud Nunca están Nunca se han puesto a hablar Serios ustedes En ningún momento Bueno es que Cuando no Cuando no Cuando no nos pagan No Y cuando Él me presta plata Y O yo le presto plata Ahí si nos ponemos serios Claro No es que ninguno Luego nos pagamos Claro Somos patas Porque la vez Pasada De la señora Esa que te prestó Los 500 soles ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la señora? No está pagando Ah no le diste La señora ya está mortadela Ahí está bien vivo Recién va al velorio ¿Cómo mortadela? Muerta pues Y va a dejarle la plata Y todavía en cheque No pero siquiera Siquiera cumplo Ahora que no me haya querido recibir Ya es el problema de ella Además la muerta Tenía los ojos cerrados No entiendo No entiendo Hoy está más rica esta comidita Es el limón Que está un poquito Ácido Y el agua está un poco húmeda No entiendo No entiendo yo Prosigamos individuos Como quisiera yo estornudar como él Para que me digan salud Bueno Eso es Bueno Hay que Siempre es bueno Tomarte una cervecita Porque hasta el agua En exceso hace daño ¿No le parece Mi querido amigo? ¿Qué opina usted Doctor de eso? Va a llamar a Al maestres ¿A quién? Maestres 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 Oh my God Waltercito Chacón Es beautiful ¿Qué? Beautiful No maestres Chiquen Mira esa maravilla Oye ¿No ha venido la mujer? ¿Quién? Maravilla ¿No es eso? Quiero saludar a Pilar Guerra Quiero saludar a Pilar Guerra Que ha venido a verte Ah ¿Sí? Hola saludé Un beso grande Para Pilarcita Pilar Guerra Mamacita Un beso grande Gracias por venir Ha venido Justo a acompañarme ¿Qué nos ofrece El chef Waltercito Uy eso está delicioso Waltercito Chacón Pato joven Orgánico Directamente De nuestra crianza En un arroz Chica Aromas Maza, aloche Culantro Dime ¿El patiño Viene con Verdulada? El pato El pato Viene con verduras También El pato Se alimenta De maíz amarillo Tú lo puedes comer El hombre El pato O sea Es un pato tierno Pato tierno Pato tierno Pato tierno Pato tierno Le cambio de plato ¿Y usted por qué toma calderón? Le cambio de plato ¿Por qué toma usted el calderón? Y nosotros Estoy medicado Por la cuestión de la obesidad No, es una palabra técnica ¿Cómo es? De la obesidad Obesidad es cuando El esófago Y el estómago Se apunta Y extrae la comida O sea El bolo alimenticio Se convierte en vitamina Entonces ahí viene La obesidad No hay nada que hacer Ahí está el doctor Melko Childebrand Claro Oye, ¿qué tal está el mamá? Es delicioso Como se dice Las arvejitas ¿No? Claro Claro Porque hay que hablar bien En el léxico español Pues qué rico Ahí nomás no Porque yo también padezco De los ovarios Este rabanito Que no puede faltar Aquí el conejo El conejo Rabanito 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 El conejo El conejo es rabanita ¿Sabes qué? Los veo y no puedo ni hablar Los veo Oye, hermano Están enteritos Al mil por ciento Nuestro Miguelito Chato Barraza Y Belcochita Me imagino Que todo el país Debe estar disfrutando Una cena El sábado Con Andrés Con los dos más grandes Queridos Muy queridos Nuestro Miguelito Chato Barraza Y nuestro Belcochita A quien realmente pido Un aplauso fuertísimo Para ellos Extraordinarios Miguelito Miguelito Dirígete a tu público A todo el país Tus palabras finales Ojalá no No sean finales Pero de todas maneras Quiero saludar A mi hermana Cecilia Barraza A mi hermano Carlito Barraza A Tomatito A toda mi gente Y decirles Un pequeño poemita Que mi padre me lo enseñó Que está en el cielo Con mi madre Si el quererte Me da vida Y el no verte Me da muerte Prefiero la muerte Y verte Que no verte Y tener vida Gracias Qué lindo Qué elegante Qué lindo Qué lindo Qué verbo Qué bello Y ahora Es una poesía Abstracta Una poesía Como te puede decir Lingüística Porque su léxico De este individuo Es una cosa Es un manjar Para el habla De Castilla Que es el castellano Para que usted Vaya acorde Del maravilloso Mensaje Poetizo Que ha lanzado Si hubiere Perdón Si hubiere No si hubiere Si hubiere Si hubiere Si trabajásemos Si trabajásemos Claro Y estuviésemos Haya Gangrena Diabetes Almíctana Alicate Espada Trapo Es que Es que la gente Dice Este es chistoso Y después dice A mí me dijeron Entonces ya Es una barbarie ¿Una qué? Una barbarie Pues a mí A mí me dijeron Que no me tenía Gangrena Porque si no Ya lo sabes Dice No Porque por eso Siempre se dice Nunca despiertes A un artista Cuando duerme Porque a lo mejor Sueña que el gobierno Le ha dado seguro Algún tema Poetizo Podría dirigir Por favor Es que no has entendido Mi léxico Me hicimos Lo que pasa Que tú has tergiversado La poeta Tergiversado La cosa Escúchame El poema era así ¿Cómo fue Que empezaste? Nunca despiertes No Cuando veas A un esclavo Durmiendo No lo despiertes Pueda que esté soñando Que es libre Así es Tú estás hablando En el tiempo De ese esclavo Eso ya se acabó Cuando Ramón Castilla Dijo La libertad A toda la gente acrílica Porque no se puede decir Fíjate Fíjate Que yo nunca me levanto Así el pantalón Porque se ve La huella de las cadenas Y cuando El esclavo Está bueno Claro Claro Porque en ese tiempo Había mucha ignorancia Ahora ya no ya La discriminación Como se dice En inglés Ya pasó de moda Ahora no hay que Igual que Arabia Saudita Que la germa Que no quiere Que se ponga La vaina acá Es ignorancia La mujer Tiene que ser libre El otro día Porque a un futbolito Lo metió Dos años preso Y pena de muerte Porque sí que ¿Por qué? Tiene Arabia Que la germa Que no quiere Que cheque Esa es una tradición Tradición Esa es una Una cosa inaudita Señor ¿Una qué? Cosa inaudita Inadmisible Pues va a ser Que la mujer Que no va a ser Ya que Esto es como Hacer cuando Van al Camaro O sea Cuando van a la cama Hacer Hacer las flores Que cogí mi jardín Que va a estar Toda llena de ropa Y el hombre No puede torcer Los ojos así Claro Sí Él va a saber Él va a saber Y todavía de negro Todavía no Pues así ¿Qué pasó? Otro bastón Un postrecito ¡Oh! La postemilla Viene de película Han traído cuchara Para la postre Miguelito Mira ese postrecito Mira ese postrecito ¿O sea no importa La diabetes? Mira ¿Qué es? Vamos a sacar el Oye Por favor Tráeme uno más chiquito Porque está muy grande Hermano Este postre es para canario Gracias Le chale un poquito De alquiste Por favor Acá también se puede llevar ¿No? Por supuesto Ahí vas a llevar Acá se come Si no se amarga El señor dueño De la fiesta Ah quiero saludar Por favor Acá rato está saludando Lo que pasa Que cobra por salud Cállate la boca Y aprovecha Que este programa Es grande Que la gente Yo también voy a hacer Un comercial No voy a saludar Las zapatillas Vaqueritas En la ciudad Con la vida En los 40 No la compren Violeta Violeta Que es mi representante Que ella es la que me lleva Los contratos Por supuesto Un saludo especial Para Violetita Claro A Violeta Aparte Tu esposo Igual que de Montserrat Para Cecilia Para Ostanza Y Esperanza Mi chiquita Y para todos los amigos Del callejón Que es el número 4 De la señora García Que es más chismosa Esta vieja Y la república Ya te hacía Mañana no te pago El cuarto Ya No y además O sea que Cuando Violeta Se pone molesta Le dicen Violenta O sea que Tranquilo Salud Violentita Y salud A todos mis amigos Que están Ya Ya También Después te explico Prosiga Caballero Ilustre Ay Dios Ahora falta La película No ha pasado nada Estamos haciendo una película Dijiste que decir Reclame Por la santa guayabera Nos hace venir Para no ser ricos Ya hemos hablado Sobre la película No Miguelito Por supuesto Dile que hemos hablado Sobre la película Que van a hacer Sino que ya Que el hombre Está sordelito Pues ya Lozañar tú Como sordelito Ay santa sordija Sordes pues Le falla un poco La chica Y por Dios Es tan solo Que le dice Este ¿Dónde vive? Ya compré Zapato nuevo O sea En otra galaxia Melcochita Tus palabras Finales Pero él se ha despedido Con un verso Lingüístico Todos esos versos Maravillosos Uy Esos 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 Vallejiano Vallejiano ¿Cómo? Va ¿Qué? Vallejiano César Abraham Vallejo Mendoza Ah Vallejiano Es porque Vallejo Mendoza Mendoza lo cheque Porque yo estoy misión O sea Vallejiano Es porque Vallejo Es un gran Poetista Claro Porque la Como dice Siempre dice El compositor No No se dice Compositor Es poetista O sea Que hace la canción Poetista No es Compositor Es que compone Catre Compone esto Pero la palabra De verdad es Poeta De la música ¿Y por qué dice Compone catre? No entiendo Porque dice Compositor No es tan mala palabra Por lo que hacen Las músicas Es poetas Poetas Claro Es como dice La raza Poeta Poeta Agita por favor Cero 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 Música Cero Cero Estamos al derecho O al revés Aquí con el programa De Andrés Porque yo Estoy asado Porque es sábado También el día Espero que el televidente Este viendo Este programa De caché O sea A1 Así hayan Envidiosos Que hablen En contra De esta personalidad Espero que algún día Con él Mi compadre Andrés Tenga Mucha bondad Con la gente Ayuda Y él Prácticamente Dios lo está bendiciendo En seguir creciendo En este programa Acá En Panamericana Televisión Espero Que toda la vida Vivas Y ayudes a la gente Con corazón ¡Caichá! ¡Qué lees! ¡Qué extraordinario! Gracias Miguelito Gracias Fuerte fuerte El aplauso Para Miguelito Chato Barraza Gracias por estar aquí Gracias Vivel Cochita Los dejo Con este Video maravilloso Que hemos preparado Para usted Adelante Teigo Nos encontramos Estamos aquí en Ancón En la olla común Dios nuevo renacer No hay más grande acto de amor Que cocinar para nuestros hermanos Que más lo necesitan Esta olla común Está formada aquí en Ancón En un cerro de arena Con las condiciones más precarias Que se puede hacer Pero sin embargo Con amor Y con estos cinco ángeles Liderados por su presidenta Sandy Hacen hasta lo imposible Para poder alimentar A cuarenta Cincuenta familias Que se convierten En sesenta O setenta raciones De las cuales Hay muchos hermanos Peruanos Que ni siquiera Pueden pagar Los tres solcitos Que cuesta este menú Que es a un precio Menor del costo Para poder alimentar Esta olla común Es un reflejo Que lo más importante En el mundo Es dar D.A.R. Más que recibir Acompáñenme a conocer La historia De esta olla común Dios es nuevo renacer Nos encontramos Acá en Ancón En la olla común Dios nuevo renacer Con Sandy Su presidenta ¿Cómo nace esta olla común Y cuándo empieza? En junio El 20 de junio Y el 2020 Comienza porque Hubo la pandemia Algunos mamás Papás Se han Nos hemos enfermado Con el COVID Yo trabajaba en Lima Me sacaron del trabajo No teníamos Que llevarnos a la boca De que comer Y yo tengo un niño en casa Que bueno No es mi hijito Pero le crío yo al niño Y había mucha necesidad Que también hay dos papitos Abandonados Y veíamos a ellos Que no tenían que comer Que llevarse a la boca Y yo fui la De decir Hay que hacer una olla común En nuestra comunidad Porque hay mucha necesidad Habían papitos Les veía que Yo iba a sus casas De ellos Yo les llevaba El plato de comida Les veía que no tenían Para mí era doloroso Porque Yo he crecido Con una abuela Y si me voy También Los papitos Ya acaban A sufrir Decía Era duro Para mí Era mucho duro Porque Yo he crecido Sin mamá Sin papá Y verlos a ellos Como mi padre Y yo decía Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué ellos sufren? Por ellos Hacemos todo esto Como te dije Junté a mis mamitas Todos los que nos hemos juntado Somos parte De la junta directiva Las cinco mamás En honor A nuestro Dios Padre Que sea en nombre Dios Nuevo Renacer Cuéntame ¿Cuántas familias En la actualidad O cuántas raciones En la actualidad Salen de acá De la olla común? En el libro padrón Lo tenemos 45 socias Raciones Hacemos diario 60 A veces 70 A veces 55 60 Sube y baja Y sube y baja ¿Y cómo es el día a día Acá en la olla común? Van primero al mercado A conseguir lo más baratito Me imagino Sí Tratamos de buscar lo más barato Hay como Tratamos de ir a buscar lo más barato Y hay personas De buen corazón Que te apoyan Y hay personas Que te miran Con un desprecio Porque quizás Somos de una olla común El proceso de esta olla común No ha sido fácil O sea Por ejemplo Cocinan a leña ¿Verdad? Cocinamos Todos los días Todos los días Porque el gas es impagable Ay no Ya no podemos Para el gas Si compro el gas No compro el arroz Y el arroz Si o si es necesario Para el día a día Y me contaste Que en este camino Te encontraste con un ángel Que de cuando en cuando Te dona Un poco de Digamos De la madera De la leña Para poder cocinar Si es un hermanito Y gracias a Dios No nos venden Porque hay otras personas Que si nos vendía El saco 15 soles El saco 10 soles Y imagínate En 10 sacos Son 100 soles Tendría Podrías Te quedarías Para alimentar A la mitad De los vecinos Quizás Quizás ni a la mitad Y este camino No ha sido fácil Porque me contaste Que en un momento Así como ya Las buenas Te llegaron Hasta robar Si Un tiempo Había más abierto Así en una En un local Prestado Un amigo mío Le dije Por favor Apóyanos Y estoy haciendo así Me trajo Un saco de arroz Una bolsita De fideos Mi aceite Teníamos ollas Así como hoy Prestadas Hoy día Lo dejé Siguiente día No tenía Mis ollas No tenía Con qué cocinar Hasta mi papa Me robaron Porque Tenía que darle Un plato de comida A los ancianos Yo decía ¿Cómo hago ahora Dios mío? ¿Ustedes? Sí Ay carajo Pero todos ustedes Son unas madres guerreras Hay que ser honestos Esta olla No está en las mejores condiciones Porque Tienen que cocinar a leña El piso es de tierrita Esta pequeña casita Que es como tu almacén Está muy deteriorado Pero nada Ustedes Las quebrantan Ni las debilitan No nos detiene Hoy por hoy Más bien Gracias a Dios Tenemos esto Andrés Andrés Te quiero enseñar En las condiciones Tan precarias Que esta olla común Tiene que cocinar Y que a pesar de eso Hacen un acto De amor invaluable Alimentan a más de 70 80 personas Que equivalen a 40 familias Y alimentan de manera gratuita A muchos de sus hermanos De acá Del Cerro de Ancón Primero Andrés Tenemos que empezar De que ellos No tienen Piso Están literalmente En el cerro Y toda la olla común Se encuentra En estas condiciones Tienen que trabajar Luchando contra la suciedad Contra la arena Para que no entre a las ollas Ellos tienen que cocinar a leña Porque el precio del gas Es realmente imposible De pagar Si te das cuenta Andrés Todo lo que se ha encontrado En esta olla común Como ellas nos lo han contado Ha sido reciclado Y es reciclado Son maderas Que se han bajado A la playa Y todo lo que el mar Ha ido botando Y encontrado en los cerros Han ido armando Esta pequeña Cocina Olla común Todo es lo que ves acá Es absolutamente reciclado Solamente tienen una mesita Para poder Recibir los tuppers Porque no tienen mesa Para poder Que se sienten los comensales Como ves Andrés Este es su pequeño almacén Que se encuentra En condiciones Muy precarias Ellos no tienen un techo Estamos acá en el Cerro De Ancón Ahorita en verano Yo calculo Que debemos estar A 30 grados Y para evitar Todo este calor No les ha alcanzado Para hacer un techito Y tienen sacos Que les da un poco De sombra Esto es El almacén En el cual ellos Con mucho esfuerzo Van una o dos veces Al mercado A comprar Acá sigue el techo De lona Y acá donde guardan Los alimentos Sigue siendo todo cerro Y todo esto Que ha sido reciclado Han ido armando Poco a poco Una pequeña despensa Que compran El día a día Esto es Toda la despensa Que tienen Hay que dejar claro Las condiciones De las ollas Así Cocinan Nuestros hermanos Peruanos De esta olla Común Debido al cocinar En leña Se destrozan Y lamentablemente Son de manera Tóxica Y encima Por el robo Que ellos recibieron Todas estas ollas Son prestadas Y tienen Tienen el temor Del día a día Que el dueño De las ollas Las tenga que necesitar Esta es La única mesa En el cual Tienen que picar Tienen que cortar Todas sus verduras Este es un pequeño Altillo Que tienen ellos Para recibir A los vecinos Y esto es todo Andrés Esta olla común Se ha puesto Adelante De una de la casa De una de las dirigentes Y esta pared Como ves Andrés Ya está a punto De caer Como todos Nuestros hermanos Peruanos Que vienen En pobreza extrema Vienen en cisternas A llenarle Estos cilindros Que muchas veces Pagan Veinte O diez veces Más el agua Por nosotros Así sea una olla Común Tenemos que apoyar Estas causas Nosotros como programa Nosotros como peruanos Nosotros como sociedad Tenemos que impulsar Que estos actos De amor Porque esto es Un acto de amor Más allá de la comida No pueden parar Cuéntame ¿Qué tan importante Para ti Esta olla común Dios nuevo Renacer? Muy importante Porque de ahí Podemos sacar La comida económica Porque a veces No tenemos A veces sí A veces no Más que todo No hay para comer Yoli Yo sé que tú Aparte de ayudar Acá en la olla común Digamos Tú eres un comensal Más Sí Yo tengo mis dos Pequeñitos Y yo no podía Bueno, trabajar No, sí podía Pero mis hijos Con quién los dejaba O sea, en ese momento Digamos, tan duro Para ti Que te quedaste Prácticamente Sin un solcito Sin un sol Sí Esta olla Digamos, te dio La comida gratuitamente Durante Gracias a Dios Me dieron la mano Y nos siguen dando la mano Pero ya comprando ¿No? Apoyando en eso Gracias a Dios Como el menú está cómodo Es una gran ayuda Para todos nosotros Porque el menú Sopa y segundo Nos están dando A tres soles Comemos bien Gracias a Dios Y por eso necesitamos Que también Nos den una manito Ustedes Señor Andrés ¿Cuál es tu nombre? Josette Josette, cuéntame Acá estás llevando Comidita para tu familia Sí ¿Para quiénes estás llevando? Para mis hermanas Y para mi hermana Y para mi papá Y para mi mamá Importante Para toda la familia Que vivimos en esta asociación Porque en esta asociación No llega nada de ayuda Señor Vienen A veces vienen A prometer A prometer Nunca llegan a apoyarnos Y si no fuera Digamos que por estadio común Le sería difícil Aunque parezca increíble Comer Sí Sí están caras Las casas Pollo El carne Pescado Se han subido Acá las frutas Verduras Ustedes no piensan En ustedes Ustedes piensan En la comunidad En los vecinos Quizás nosotros Logramos esto Porque No tenemos A nuestra familia Al costado De toda mi familia Tengo una sola tía Que está En Cerro de Paz A veces Allá no lo puedo ver Y me duele Estar lejos De ella ¿Y qué sientes Cuando a veces Ya no te alcanza El dinero Para poder hacer Estas 70 O 60 raciones Que necesitas? Nosotros no nos sentimos Mal Porque Juntamos Compramos Nuestra fruta Y hacemos Nuestros marcianos El dinero Del marciano Lo juntamos Y con eso O sea Digamos Como dicen Los chicos Ustedes no se chupan Si falta dinero Salen a vender Sus marcianos Para tener un poco Platita Y poder alimentar Sí Pero sábado Sí No me muevo De mi casa Porque Empieza su programa De Andresa A las 4 de la tarde Sea que sea Pongo mi televisión Y me pongo a ver Y ruego a veces Que cuando estamos viendo Le digo Ay que entre mi llamada Que entre mi llamada Me hago mi recarga De 5 soles Como sea Y Quiero que ingrese Mi llamada Bueno Andres Nos ha enviado Nos ha enviado acá A conocer un poco La historia De la olla Sueñan con tener Una olla mejor hecha Con un piso Con un mejor almacén Con ollas propias Con una cocinita Eso te llena De ilusión Sí Sandy Yo realmente Quiero Quiero felicitarte A ti Y a las mamitas Que te acompañan Porque lo que ustedes Hacen acá Es un acto De amor Es un acto De que se desprenden De todo Que lo único Que piensan Es en alimentar A tus hermanos Que viven acá Porque si no fuera Por ustedes Cuántos hermanos ¿Cuántos hermanos No tendrían que comer? ¿Qué te gustaría Decirle a Andres? Que Que toque mi olla Y lo haga Ahora Es lo que quiero Yo Andres Yo sé que Él es Un ángel Para el pueblo Yo quiero Que el señor Andres Me apoye Para no pasar Estas carencias Con mis papitos Sandy Y yo realmente Quiero felicitarte A ti Y a las mamitas Porque hoy Hemos sido testigos De todo lo que Ustedes hacen Para alimentar A nuestros hermanos Y lo que ustedes Hacen con estas mamitas Es un acto De amor Es un acto De solidaridad Es un acto De entrega Sin pedir Nada Ni recibir Nada a cambio Déjame felicitarte Gracias Nosotros Hemos ubicado A uno de los campeones Gigantescos A Jack Ceballos Que está Englazado con nosotros Un motocrossista Motocrossista Uno de los tops Más grandes Que tiene el Perú Un profesional En la modilada Freestyle ¿Cómo estás Jack? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Primero gracias Por estar conectados Gracias por conectarte Jack Gracias Jack Has visto el caso De nuestros hermanos Peruanos Que realmente Necesitan Un pan Necesitan Una comida Tú realmente Como uno de los Espectaculares Motociclistas ¿Podríamos llamarle? ¿Cómo se le llama A tu carrera? Para no cometer errores Bueno En verdad La disciplina Se llama Freestyle El motocross Nos dicen Riders del Freestyle Los riders del Freestyle Sí Exacto Esa vemos Los riders del Freestyle Claro Todas esas piruetas Que haces en el aire Exacto Imagínate Imagínate Cuando te contactamos Dije Bueno Tú Quiero que por favor Nos ayudes A comprometerte A un reto De tú saltar En la esquina De la televisión ¿A cuánto De altura Máximo Podrías brindar Un salto Gigantesco Para poderles Construir Sábados Con Andrés Para construir Este comedor Popular Para que pueda Comer Esta gente Mira que Mira que tarea Tan difícil De no saltar Y de no lograrlo Realmente no podríamos Construir el comedor Popular La verdad Yo encantado De cumplir Retos tan bonitos Sobre todo Si es que tienen Una finalidad Tan linda Como Como la que Están logrando De verdad Muchísimas Felicitaciones Y yo Me comprometo A saltar Unos Por lo menos Unos Veinte metros De distancia A unos Doce metros De altura Para volver Loca La gente Ahí En sus casas En la televisión A mi Lo que mas Me encanta Es el El tema De Que lindo Ese cachorro Es mi gatito Y este Y nada Cumplir la hazaña Va a ser algo Increible Para mi Para el deporte Porque el deporte Que hacemos nosotros Es muy poco Conocido En el país Realmente La mayor El mayor tiempo De mi carrera Lo hice en el extranjero Y En lo que tiene Lo que tiene que ser Jack Aquí En la esquina De la televisión El próximo sábado Para ver si podemos Construirle Todo un comedor Popular A los más necesitados Adelante Tey Quédate ahí Jack Y ahí está grabando Ahí está grabando ¿Qué tal amigos? Soy Isaac Ceballos Y les voy a contar Cómo cumplí El mejor sueño Que tuve en mi vida Que fue hacer Un backflip En moto Desde pequeño Siempre que estaba En las carreras Me gustaba Que la gente Se emocione conmigo Como a mí Siempre me ha encantado Saltar Empecé a incursionar En el tema Del freestyle Y decidí irme a México Me fui a freestyle masters Que es una Es un team allá Que tienen Las mejores rampas Aquí cuando estaba Y decía Quiero hacer backflip Decía Cómo quisiera Un sitio Un sitio En Perú Como para poder practicarlo Y me di cuenta Un día Cuando llegué Que realmente El sueño Me lo había puesto Adelante Realmente súper difícil O sea El segundo intento Que tuve de backflip Me quedé agarrado Y caí de punta Y dije Si es posible Le caí bien Le di bien Ahí Me dijeron Ya tienes que pasar Ahora La otra rampa Le puse mi cabeza Lo imaginé Y de la nada Las cosas Empezaron a aparecer Porque realmente Ser el primer peruano Que hace backflip En O sea En este país Va a ser algo Que va a abrir Las puertas Pero también Se vienen muchas cosas más Así que Nada está en la vida De freestyle Y de un rider Que hay que arriesgarse Y mandarse con todo Pues ese salto Pues ese salto en el aire Gigantesco Eso es en tu cancha Imagínate hacerlo aquí En la esquina De la televisión El próximo sábado Un aplauso fuerte Para Jack Zack El próximo sábado Te esperamos Para ver si puedes Lograr el reto Y poder construir El comedor popular A los más necesitados Gracias Zack Bendiciones Hasta el próximo sábado Muchísimas gracias Gracias Hasta el próximo Gracias Zack Hasta el próximo sábado Si Dios lo permite Antes lo dejo Con este video Adelante Teigo 6 de enero Trabajando en sábado Con Andrés Por los más necesitados En esta zona Como el 80% Del país No hay luz No hay agua No hay desagüe Así viven En pobreza extrema Nuestros hermanos peruanos He decidido Recorrer todo el país Y viendo Escuchando Y resolviendo Los problemas De la pobreza extrema De este país Acá La tarea nuestra Es Armar Todo El albergue Acá hay cerca De 24 25 Viejitos Que viven Paupérrimamente Bienvenido Gracias A la casa Para el adulto mayor Buenas tardes Qué lindo Hola mamacita Ya llegó Andrés Ya llegué yo Estas Estas caritas De esta gente Que nadie viene Nunca a verlos Miraba por televisores Pero nunca pensaba Que ustedes Fueran vivo Ya estoy acá Ver sus caritas De felicidad Para mí es una Una felicidad Y es más Yo mismo me sorprendo No tengo nadie No tengo nadie Sacaba Un pato mayor De mi madre Gracias Muy pronto Estoy con usted Solo los toco Los agarro Y ellos de frente Lloran solitos No hay que ser indolentos Somos más allá Que un programa De televisión Hoy Estamos en la Última parte Del cerro Que estamos caminando Donde Ya estamos en el final Del programa Y queremos darle El pase a Eli Utrónic Andrés ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Bendiciones Primero para decirte El primer día De nosotros El primer día Es este sábado Hoy día Del 2023 De decirte Bendiciones para ti Para todo tu equipo Muchas gracias Que sigan todas Tus primicias Que tienes a vida Y elegantísimas Con ese verde Como siempre Esmeralda Muchas gracias Lo mismo para ti Un aplauso para nuestra Eli Utrónic Con sus 24 sábados Edición matinal Hasta el próximo sábado Si Dios lo permite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!